La popularidad de Mazda es innegociable, la popularidad de Mazda es innegable, la cantidad de números que vende Mazda es medible Todas las popularidades de cualquier marca de autos y autos en particular es medible porque puedes conseguirte los números de ventas cada año Y puedes saber cuáles son más preferidos que los otros y números de ventas directamente proporcional a qué tan popular eres A menos que vendas superautos pues y no todo el mundo lo pueda comprar Cuando te compras un auto generalista y eliges uno u otro, ahí estás hablando mucho de la popularidad de una marca Y Mazda ha venido subiendo cada vez, sin importar pandemias, sin importar crisis, sin importar guerras Mazda ha venido subiendo dentro de las preferencias del mundo entero Pero esto no todo es color de rosa, no siempre todo esto es bonito, también viene de cosas malas, también viene junto y abrazado de críticas Porque sí, no se puede negar, cuando algo se vuelve más popular siempre recibe las dos partes del pastel Tanto las ventas, las ganancias y la popularidad de reconocimiento como también las críticas, las opiniones negativas Y los encuentros de problemas pues que muchas veces son inventados, pero muchas veces otras también son ciertas Solamente que ahora la gente se dan las cuentas Es por esto que ahora te presento los graves problemas de Mazda Que a veces han inventado, sabes realmente están haciendo las cosas, no tan bien como deberían Y como vuelvo y repito, uno de los más grandes problemas de Mazda pues se ha vuelto Ser tan popular, ser tan querido y ser tan apreciado en el mundo entero Y esto convierte directamente a Mazda en blanco de críticas, en blanco de pues Hey, podrían hacer las cosas mucho mejores, podrían vender este o aquel auto o tal vez este diseño con esta tecnología ¿Por qué no lo hacen? Al igual que toda la crítica que muchas veces recibe Toyota y muchas veces también podría ser ignorada o podrían hacerle caso Vamos a hablar primero del Mazda 3, el auto más popular, más vendido y también mejor comercializado de Mazda en el mundo entero Esta versión vemos una hatchback que está bonita, que está realmente chévere, a mucha gente le gusta Y por fin, para muchos, es la opción de poder comprarse un vehículo chévere, por fin Vehículo que tenga buen diseño, un vehículo que tenga buen gusto Y miren, inclusive puedes modificarlo de cierta manera con una colita de arriba Pero dentro de todo, el antónimo de Hyundai es Mazda Porque sí, aquí vemos líneas muy sobrias, muy limpias y mucha locura por ahí En cambio Hyundai se está volviendo cada vez más loco Pero sí, el Mazda 3 es el vehículo más vendido de Mazda Pero que además también veo que tiene muchísimas características buenas que la gente critica Lo primero que dicen y que he visto en muchísimas oportunidades, en muchas ocasiones Es que su motor no es tan fuerte Que su motor podría ser mucho más deportivo, que podría entregar mucho más deportividad Aquí hay dos puntos en los cuales yo pienso igual y también pienso diferente El Mazda 3, según Mazda, no es un vehículo deportivo bajo ninguna circunstancia Así es muchachos, Mazda no es un vehículo deportivo, el Mazda 3 específicamente ¿Y por qué digo esto? Porque se volvió muy popular el tema de que Mazda iba a sacar un Mazda 3 Turbo Así es, Turbo alimentado, no sé si ya lo sacó, creo que ya lo sacó, creo que ya existen Pero Mazda dijo, hey muchachos, por si acaso, el Mazda 3 Turbo no es un vehículo deportivo Es un vehículo que tiene mejor respuesta, es un vehículo que tiene más fuerza para cargar de manera más refinada Elegante y más tranquila y relajada a sus propietarios sin tener que usar tantas revoluciones Es decir, es un auto más chévere, es un auto más dinámico, es un auto más interesante y con más fuerza Para que el andar así se sienta más cómodo No necesariamente es un vehículo deportivo para llevarlo a la pista, ni para llevarlo al track, ni nada por el estilo Mazda está tratando de traer un auto turbo cargado que se parezca como por ejemplo a un Mercedes Benz A un BMW, pero de los que son de lujo, no deportivos, para traer una conducción menos forzosa, menos forzada Y que sea inclusive más silencioso Eso era la finalidad y era el propósito de Mazda con el Mazda 3 Turbo Y también por supuesto con su Mazda 3 que sí Yo sé, acá hay un encuentro diferente de ideales Porque el Mazda 3 hatchback se ve súper deportivo, pero no lo es Y no es tan fuerte como debería, debería sacarle hasta el último caballo de fuerza para que el auto sea más dinámico Entonces la idea de Mazda pues no fue su concepto desde el inicio Porque si tú segmentas un vehículo como deportivo de pura sangre Pues no te van a comprar tanto como si te compraras un vehículo generalista Trata de ser Mazda Mazda quiere ser un Lexus, ahí está Mazda quisiera ser un Lexus Porque inclusive el vehículo generalista más deportivo del Lexus Sigue siendo más tirado para el tema de la confort Para el tema del lujo y para el tema de sentirse bien No es un auto que como dirías un súper deportivo que bate récord Entonces más o menos eso es lo que Mazda quiere entregarnos Yo conduzco unas X5 mucho tiempo Y puedo decir que es un vehículo si bien generalista, si bien genérico Que se siente bastante bueno en su suspensión Bastante cómodo, es como andar sobre nubes Es un vehículo muy muy cómodo Esto es gracias a la suspensión, gracias a las llantas bastante anchas Gracias a lo bien armado que está Lo bien insonorizado con respecto al exterior que se encuentra Es un vehículo pues que a mí me gusta mucho conducir Es un vehículo espacioso, suficientemente grande, suficientemente generoso Y a mí me gusta bastante lo que han logrado con la Mazda CX-5 Pero además también le dicen que tiene muchos problemas del sistema eléctrico Si es un vehículo que tiene problemas del sistema eléctrico comunes Inclusive también en su motor Skyactiv De primera, segunda, tercera generación También indica que es un vehículo problemático Muchas críticas yo veo en tema y alrededor del sistema Skyactiv que utiliza Mazda Y no es una tecnología muy compleja Sigue siendo un motor de cuatro cilindros, transversal, contracción delantera La mayoría de ellos, que pues no es como que te escandalizas tanto Ni tampoco es una razón para darle tanto daño a la marca Pero sí, es una tecnología un poquito más compleja Que trata de que el vehículo en un todo ahorre combustible Se sienta un poquito más dinámica en la conducción Un poquito más deportiva Es una pues propuesta de Mazda Como todas las marcas tienen su propia propuesta Tanto el Toyota con su VVT-I Honda con su Vitec Pues Mazda tiene su Skyactiv que a mucha gente le encanta Y es fanática de la tecnología No es gran cosa, no es una gran modificación No es como que te hagan muchos caballos cuando pasa de ciertas revoluciones No, es una tecnología que trata de ser ecoamigable Que trata de sentirse lujosa Es una manera de pensar además también de Mazda Junto con su diseño codo Que los ha traído hasta donde está Pero sí, la tecnología, la ingeniería y la mecánica de Mazda Por lo general dan problemas según los haters Según los críticos Es más, muchos han acuñado el eslogan Mazda problemas Así es, Mazda problemas Porque consideran que Mazda es una marca problemática Porque es compleja Yo creo que lo único que tienen de complejo son sus diseños Difíciles de entender No son para cualquier persona Pero esto traduce, resulta en que mucha gente los ha comprado Mucha gente los quiere Mazda no puede ser una marca perfecta No pueden hacer todo bien De todas maneras tienen cientos de miles de unidades vendidas allá afuera Que dan problemas Pero también la gran mayoría de ellos son vehículos respetables Son vehículos buenos Son vehículos japoneses Que tienen mucho coraje Y mucha punche Si tienes mayor cantidad de ventas y tienes por supuesto mayor cantidad de público También allá afuera van a sobresalir los críticos Allá afuera van a sobresalir los haters Y gente que simplemente no está de acuerdo con tu producto Hay mucha gente que se ha visto decepcionada por la marca Mazda Porque su vehículo le vino malo Y hay una enorme cantidad de personas que están felices con su vehículo Mazda Porque su vehículo le salió tal cual ellos lo imaginaron Por favor síganme en mis redes sociales oficiales Instagram, Facebook y Tik Tok Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!